hola mis amigos bienvenidos una vez más a este su canal del papito albi como siempre les saludo a todas aquellas personas que están visitando mi canal por primera vez sean todos bienvenidos dicho todo eso comencemos con el proyecto del día de hoy como pueden apreciar el día de hoy vamos a hacer una antena muy sencilla una antena súper fácil pero a la vez una antena potente que recepcionará señal abierta o para la tdt la antena que vamos a elaborar el día de hoy se llama antena dipolo para el cual nosotros vamos a necesitar los siguientes materiales quiero que aprecien como pueden ver acá tenemos un pedazo de plancha de aluminio en forma c como pueden apreciarlo su medida es de 8 centímetros de largo 6 centímetros de ancho y esta parte como pueden ver ambos lados mide exactamente 3 centímetros y medio y quiero que aprecien a este lado lo hemos taladrado aquí también ambos lados a la medida para que pase nuestro conector ahí está ahora todos los materiales como este es una antena aérea tenemos una abrazadera dos conectores rf un tubo de aluminio como pueden ver es de 8 milímetros o un octavo de pulgada aquí tenemos cable coaxial la rg 6 su medida es de 40 centímetros ahí pueden apreciarlo y uno de los extremos lo hemos conectado un conector ahí pueden verlo aquí también tenemos otro cable coaxial de 34 centímetros el cual nosotros lo hemos colocado conectores de extremo a extremo y esta parte lo hemos pelado aquí tenemos cable coaxial pernos después de haberles mostrado los materiales que vamos a necesitar comencemos elaborando el proyecto del día de hoy primeramente lo que vamos a hacer es lo siguiente quiero que aparecen acá tenemos un tubo de pvc de media pulgada agarran este cable coaxial que obviamente está pelado y hacemos una bobina quiero que aprecien exactamente una bobina de cuatro espiras ahí está agarramos un alicate y lo damos forma creo que aprecien ahí y esto ahí de este lado también repitamos la misma secuencia ahí y lo doblamos ahí para que ya lo verán momentáneamente esto lo dejamos de lado ahora agarramos aquí nuestro cable coaxial que es de 40 centímetros y lo que vamos a hacer es pelar el primer forro que lo cubre agarramos aquí como pueden apreciar un pequeño cuchillito y esto lo jalamos tan solo de esta forma quiero que aprecien y pueden verlo algo sencillo como pueden verlo ya lo pelamos y por lo tanto esta cascarita lo botamos ahora sí lo damos forma lo enderezamos para que ya lo verán como pueden ver de esta forma nos ha quedado el cable coaxial ya que le hemos pelado el primer forro y pueden ver que aquí está la malla no ahí está en otras palabras esta malla hace contacto lo que es el polo negativo exactamente y el polo positivo es el cable que está al centro el núcleo lo que vamos a hacer a continuación quiero que observen lentamente ahí lo pelamos la punta y ya van a ver para qué esto lo sacamos la malla lo estiramos nuevamente bien estirado y lo enroscamos así para que ahí nosotros vamos a introducir este tubo de aluminio de 8 milímetros para que haga contacto aquí con la malla quiero que aprecien y pueden verlo exactamente como pueden ver estamos elaborando nuestra antena dipolo nosotros al ponerlo aquí el aluminio estamos haciendo que el polo negativo amplifique su señal ahora para que no haya cruces aquí de polo por lo negativo positivo lo que vamos a hacer es cortar aquí la malla y de esa forma ya no va a haber cruce de polos ahí quiero que aprecien ya sacamos el exceso de malla y por lo tanto ahora lo que vamos a hacer es contando un centímetro de aquí de la punta del aluminio lo pelamos ahí está sacamos todo esto como pueden apreciar mis queridos amigos de youtube en estos momentos acabamos de elaborar una antena ahí pueden verlo una antena dipolo ahí pueden apreciar que todo toda la cubierta es el polo negativo y aquí el núcleo principal es el polo positivo y por lo tanto no hay cruce de polos ya que están separados esto lo dejamos momentáneamente aquí a continuación lo que vamos a hacer es lo siguiente agarran esta pieza y hay que ponerlo aquí su abrazadera ya que ésta es una antena aérea y ya como pueden ver ya pusimos la abrazadera y por último agarramos aquí nuestro conector rf y lo hacemos pasar por debajo y ahí está todo lento todo despacio ahí está agarramos aquí su tuerca y lo ajustamos bien ajustado para que no se sala también repitamos el mismo proceso de este lado ahora sí como pueden apreciar nosotros hemos colocado dos conectores a cada extremo de aquí de nuestro soporte y por último nosotros vamos a agarrar aquí nuestra bobina que hemos elaborado y lo conectamos de este lado quiero que aprecien ahora el otro extremo hacemos lo mismo de este lado ahí con calma ahí está y como pueden ver de esta forma nos está quedando ahora sí ahí pueden apreciar que nosotros lo hemos colocado una bobina de cuatro espiras exactamente y para finalizar lo que vamos a hacer es cualquiera de los lados agarramos aquí nuestra antena dipolo y solamente lo enroscamos exactamente ahora sí como pueden apreciar ya tenemos nuestra antena dipolo culminado al 100% ahora les voy a explicar algo muchos dirán para qué hacer este proceso si tan solo lo podemos utilizar el cable coaxial y pelarlo la punta obviamente va a captar la señal pero no como la antena dipolo que elaboramos porque permítanme explicarlos nosotros al haber quitado el anterior forro negro que ustedes ven aquí y lo hemos reemplazado aquí por un tubo de aluminio lo que estamos haciendo es amplificar el polo negativo y como pueden ver aquí tenemos el núcleo principal del cable coaxial que es el polo positivo y como ustedes sabrán esta antena la señal recibe aquí y luego llega acá ahora quiero que aprecien esta pieza de aluminio no solo es un soporte de la antena también está haciendo la función de reflector y a su vez esta pieza refleja amplifica ahora ustedes dirán por qué una bobina quiero explicarles qué es una bobina para qué sirve las bobinas son inductores de corriente el cual convierte la energía en campos magnéticos y nosotros utilizándolo así de esta forma en una antena lo que estamos haciendo prácticamente es un dipolo magnético mejor dicho una antena dipolo magnético ahí pueden apreciarlo una vez más recibe la señal polo positivo negativo y aquí nuestra bobina que pasa a ser también el polo positivo amplificado aquí por nuestro reflector y por último de qué forma vamos a utilizarlo ya les dije esta es una antena aérea aquí está el soporte la abrazadera donde nosotros vamos a poner el mástil ahí está exactamente y por último agarramos nuestro cable coaxial y tan solo lo conectamos de este lado quiero que observen y obviamente el otro extremo a su televisor como pueden apreciar ahí tenemos nuestra antena dipolo ya culminado ahí pueden verlo de todos los ángulos es una antena aérea vean una vez más este es el acabado final de nuestro proyecto del día de hoy lo que vamos a hacer a continuación es probar su calidad de recepción de señal hasta luego como pueden apreciar ahí tenemos la pantalla y no hay señal y aquí tenemos nuestra antena que elaboramos hace unos instantes atrás y lo que vamos a hacer es conectarlo y probarlo a conectarlo ahí pueden apreciar ya salió uno de los canales y lo que vamos a hacer es cambiar ahí pueden apreciar cambiemos ahí tenemos otro canal sigamos cambiando ahí tenemos otro canal cambiemos ahí pueden apreciar ahí tenemos otro canal sigamos cambiando ahí tenemos otro canal cambiemos ahí pueden apreciar ahí tenemos otro canal sigamos cambiando una más, cambiemos ahí tenemos otro canal cambiemos ahí tenemos otro canal, sigamos cambiando una más, cambiemos como pudieron apreciar esa es la calidad de señal que está recepcionando nuestra antena y ténganlo en cuenta que esta es una antena aérea si nosotros colocamos en el exterior su señal es más nítido hasta luego como pudieron apreciar mis amigos y suscriptores de youtube eso fue la calidad de señal que recepcionó nuestra antena antena dipolo magnético ahí pueden apreciarlo una vez más fácil de construir exactamente pero tiene una buena recepción de señal una buena ganancia ya que esta antena está elaborado tanto como para la banda UHF y BHF ahí pueden ver exactamente lo que nosotros acabamos de probar son los canales digitales señal libre véanlo una vez más este es el proyecto que hicimos el día de hoy eso sería todo por el día de hoy espero que les haya gustado este proyecto que hicimos sé que ha sido fácil sencillo pero al mismo tiempo es una poderosa antena antena dipolo y también lo pueden utilizar para FM y también les invito a que me puedan seguir por mi otra plataforma por mi otro canal que es el Facebook ya que también en este canal estamos subiendo contenido acerca de las antenas y lo mejor de la pesca conmigo será hasta la próxima oportunidad se despide una vez más a su amigo el papito al mío hasta pronto chau